El modelo económico europeo y sus políticas han empobrecido a nuestro país condenándolo a tener una economía de servicios. Lo de España, sol, playa y tapas. ¿Lo conocéis, no? ¿A que sí, Merkel? ¿Eh? Esos veranitos en Baleares, ¿eh? Bueno, pues eso ahora nos está pasando factura, porque España estaba saliendo de una crisis que había mermado nuestra sanidad pública por ese tipo de europolíticas de la derecha. Y ahora que nos las estamos viendo crudas para salvar vidas, Holanda nos dice que no hemos ahorrado. Pero es que es momento ahora de reprimendas. ¿Pero y esta moral que tenéis? Portugal, Italia, España, somos el club de vacaciones de los países del norte. Y ahora que les pedimos ayuda nos cierran las puertas. ¿No éramos un equipo? Pues en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces, ¿sobre qué principios se sostiene la Unión Europea? ¿Sobre el de sálvese quien pueda? Nosotros queremos compartir las deudas. ¿Queremos que el Banco Central Europeo nos deje dinero? Pues claro que sí. Para nuestros trabajadores y trabajadoras, para nuestros comercios, para nuestros servicios públicos. Y que además nos lo deje a comisión cero. ¿Pero esto qué es? Encima de cobrarnos intereses, ¿es que van a seguir ganando los bancos o qué? Esta pandemia no entiende de países. Nosotros no la hemos inventado. A ver si además de querer salir de casa, nos van a entrar ganas de salir de la Unión Europea. Se nos están acumulando las razones para llenar las calles de manifestaciones. Se va a quedar con mayo muy bonito.